Unquele que es mayor, unco es amayo Unquele que es mayor, unco es amayo No hay tamaño, unco es amayo No hay destino, unco es amayo Tuta con chau, risón, paganta mong tinta 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 Música Unas palacuán, guanarón, canispa Y más payachangún, tú a partir de itá Y más payachangún, qué sentimiento itá Y más payachangún, qué sentimiento itá Hay cagarán, guanarón, tatá Apu chai, que cangin Hay cagarán, guanarón, tatá Apu chai, que cangin Su paraura su tiwan, su ti es que te gusta Apucho juro su tiwan, su ti es que te gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ruelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Ruelta, vuelta, vuelta! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!